...y pensaba que tiene la pantalla y todo esto y darle yo al botón, pero vamos a contar con Karim que nos va a echar un cable. Entonces, esto es ahora nuestra señal. Básicamente, no soy experto en emociones ni experto en tecnologías, pero sí nos hemos dado cuenta de que trabajando con tecnologías podemos provocar cierta reacción en las personas y ciertos mensajes de atención. Va a ser un poco el tema de la charla. Puede ser bastante interactivo. Si queréis, esperamos al final para preguntas o si hay un momento algo que veis pertinente para toda la sala, levantáis la mano y lo hacemos al estilo de T-Walk. Seguimos, seguimos. Entonces, buscando un poco en el diccionario, lo que he visto en muchas ponencias que he empezado por ahí, he visto una cosa interesante, que la tecnología podía visualizarse como un lenguaje propio y, de algún modo, una forma de comunicarse. Entonces, de ahí hemos decidido enfocar no en la tecnología en general, sino en lo que es nuestro día a día, y creo que va a ser también lo vuestro, lo que hablamos a nivel de información, comunicación y audiovisual, que por nuestra experiencia hemos aplicado en eventos, en teatro, en punto de venta, en museos, en este tipo de entorno donde se busca comunicar y estar al día de lo que es hoy en día la tecnología. Ese es el vídeo que te decía, que hay un clic en algún sitio. Entonces, es bastante curioso, gracias a todo el mundo de la ficción, de estas películas de ciencia y todo lo que sabemos, todo lo que vemos en internet, ver dónde está el futuro, si el futuro ya está pasado. Imagino que si estáis aquí, es que como yo, compartís un poco de curiosidad por el soporte. Y hay cosas que existen hoy en día que jamás podíamos pensar y que habíamos visto en películas. Yo todavía estoy esperando el patinete que flota encima del aire, de regreso hacia el futuro, imagino que hay unos cuantos, pero ha llegado el teléfono móvil antes, ha llegado el internet antes en nuestro bolsillo, los interactivos están muy preparados, pronto sabremos que podríamos tocar la nevera para hacer un pedido directamente, las cosas que caducan, todo esto sabemos que es el futuro y ahora es el presente y de algún modo también es el pasado. Hay muchas tecnologías que llegan por el mundo del automóvil, que llegan por el mundo de la telefonía, a lo mejor no llega todo a casa, pero sí que todos estos gestos nos suenan y nos aportan algo y casi que todo el mundo está muy interesado en vendérnoslo, que nos sorprenderá saber que hay tecnologías que existen en el mercado que no salen todavía porque a los fabricantes les interesa apurar al máximo las tecnologías precedentes. El mayor ejemplo de nuestro siglo, digamos, es el mundo de la televisión. Cuando has comprado tus plasmas te vendemos un LCD, cuando te has comprado un LCD te vendemos un LED, luego el 3D, etc. Entonces eso es un vídeo que a mí me gusta mucho en el sentido de... no es tanto de un sueño sino en el sentido de la practicidad que no se genera a nivel de comunicación sino a nivel de usuario propio, que muchas veces es lo que nos pasa. Primero nos llega como usuario y de ahí pensamos en aplicaciones como profesionales para contactar con otras personas. Esto es no muy natural del todo, pero ya saben que existen muchos sistemas interactivos que sea mediante Kinect, mediante cámara, mediante láser. Esto ya es un poco más flipante. Otra vez por el mundo de telefonía es poder incorporar una tecnología que va a desplazar el soporte del móvil a otros niveles. Y no hay nada como hacer una conferencia sobre tecnología y tener fallos de sonido. Entonces os podéis imaginar la musiquita de fondo. Vale, creo que podemos pasar que si luego nos queda un poco de tiempo ya volveremos a eso. Entonces, ¿cuál es el análisis según nuestro? Esto va cambiando muy rápido y poniendo un diagrama y unas palabras encima pues hemos llegado un poco a este resumen, ¿no? De hecho, los grandes consumidores de iPhone, iPad y iPad y iPod son los geeks. A mí me gustan mucho los geeks. Los geeks están muy avanzados, comparten información, publican, investigan, hacen preguntas pertinentes. Son los que hacen avanzar muchas veces la película. Antes era un pequeño grupo, ahora crece más cada vez que hace internet, evidentemente. Y una vez decidimos que la información está compartida, pues viene gente de otros universos que para nosotros es el mejor desafío. Que venga un carnicero, por ejemplo, y nos diga, a mí ya tengo un problema, quiero que se vea la carne, quiero que la gente sepa el precio, pero no quiero que el precio coja información sobre la carne. Bueno, pues eso es alguien que no sabe tecnología, pero tiene un objetivo concreto, sea artista, carnicero, o un ayuntamiento, o un museo, tiene un deseo porque se le ha abrido la mente que tecnológicamente hoy todo se puede casi, entonces viene con un objetivo concreto, como podemos tener todos, y son estas personas que nos permiten avanzar porque no parten de la tecnología. Ellos parten de una necesidad y buscan interlocutores que les van a poder ayudar tecnológicamente para llegar a su deseo o parcialmente al objetivo final. Interactivos de toda la vida, este es uno que nos cruzamos por internet, que no hemos hecho nosotros, en el cual, pues todos habéis visto, nosotros por lo menos, llevamos años trabajando con solos interactivos, típico que está el césped y cuando pisas salidas margaritas, todo este tipo de cosas lo habéis visto. Digamos que son interactivos básicos de dos capas, en los cuales, como una animación flash, va a reaccionar en función de un campo, lo mismo que pasaría un poco con el ordenador. Ya estamos empezando a jugar con otras formas que están muy de moda, que es todo repertorio orgánico, que podemos trabajar, por ejemplo, con un panel de abeja, que cuando voy a hacer un interactivo, no va a tener una reacción de cambiar el objeto a otro, sino que este objeto tenga como una profundidad y una vida propia, como si fuese realmente que yo estoy estirando o jugando con un plano de papel o algo que, una materia virtual que parezca real. Y en este caso, incluso, el artista le había combinado con un sonido muy electrónico y que se distorsionaba en función de donde estaba la mano. La idea es muy interesante, se investiga un poco, se busca los soportes, pues tenemos un kinect, un portátil, una licra, un sonido y un escaneo, sin límites. Las tendencias, esto es la gran tendencia, que va a hacer la transición a la segunda parte. Nosotros estamos más consultados por gente de eventos efímeros, aunque la dimensión de permanencia tipo museografía o incluso punto de venta está creciendo rápidamente, muchas veces hemos visto que en el sector de los eventos comparte una pasión y una necesidad por estar siempre creando. Tenemos un evento que no sé si lo conocéis, llama 48 horas de Telefónica, que cada año Telefónica reúne durante 48 horas a sus mejores clientes. Nosotros llevamos 10 años haciendo este evento. Por obligación, cada año tenemos que buscar nuevas formas de expresión, nuevas formas tecnológicas, junto con la agencia, en este caso se llama Q, buscar nuevos modelos para que todo año sea nuevo. Esto no es fácil. El sector de los eventos de algún modo está condenado a esto. Por lo cual, hemos visto que nuestros clientes o nuestros interlocutores cada vez más conocen la tecnología. Hace 10 años había poca gente que tenía un proyecto de vídeo, ahora todo el mundo sabe casi lo que es XGA, Full HD, cómo funcionan los sensores, así que todos vamos creciendo y avanzando, que eso me parece muy interesante. Vamos a ir viendo unos ejemplos, bueno, hay varios vídeos. Nosotros, Paradax, hemos subido siempre del soporte convencional, digamos, de la pantalla plana. Hace años, cuando empezamos con proyectores de diapositivas, incluso de vídeo, nos dimos cuenta que lo que era interesante es que las cosas se mueven. Si teníamos pantallas tridimensionales, hechos con tubos, con lycra, colgando con un pequeño motor de bola de espejo, lo instalamos en discotecas para fiestas, y la gente le gustaba y llamaba la atención, porque al fin y al cabo, si yo ahora que estoy hablando con vosotros, pasa una chica desnuda o incluso vestida, voy a ver algo que se mueve y me rompe con vosotros todos sentados. Pues, extrapolando un poco esto, aquí tenemos una cortina de agua que funciona con electrovárbulas, no sé si lo habéis visto, lo hemos estado alguna vez en Madrid, para Mesí, por ejemplo, trabajamos con una cortina de agua lisa, que proyectamos vídeo en el retro, pero lo que hacemos es que en su eje lineal vamos a disponer un montón de electrovárbulas que, pilotadas por ordenador, abren y cierran y nos permiten dibujar, escribir, todo eso siempre en movimiento, porque al fin y al cabo, el agua está succionada en la parte baja del embalse, sube y está cayendo. Ahora lo veremos en un vídeo. ¿Barre espacio? ¿Nada? ¿Flecha? Un momento, la tecnología nos falla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué y para qué? Espero que estaréis de acuerdo Muchas empresas ahora mismo Juegan con el hecho de transmitir Imagen de modernidad Buscar emocionar un poco a las personas Que lo veremos El tema es sorprender Impactar, interactuar Que hay varios tipos de interacciones Que podemos definir juntos si queréis Con objetivos, evidentemente A nosotros nos cuesta mucho Cuando la gente se nos presenta Y nos dice que es lo último que tenéis Vale, podemos presentar lo último que tenemos Siempre estamos intentando tener lo último Pero sin un objetivo Sin una necesidad, sin una definición de público Es difícil ir hacia una tecnología a otra Además, ya sabéis que Muchas tecnologías tienen sus límites Es decir que ahora mismo Os podría dar un iPad a cada uno Pero supone tener Unas personas que os van a entregar el iPad Luego que lo van a recoger Cargarlos y todo esto Cuando seguramente Podríamos buscar otro tipo de tecnología Que sea más interesante Esto está muy de moda Lo veréis ahora en Eurovision Lo que estamos haciendo Es transformar las personas en píxeles Pablo, ¿tienes una pulsera a mano? Sí, vale Aquí está mismo Entonces, ese va a ser el wow effect De Eurovision 2013 Que ayer vimos a la organización Un poco parecido a lo de Coldplay El concepto es el siguiente Todo el mundo que entra en la sala Le damos una pulsera Que cambia de color Y disponiendo unos controladores Por infrarrojo Lo que haremos es controlar directamente Lo que queremos hacer con cada persona O con cada grupo de personas Ahora mismo Podemos hacer efectos intermitencias Que algunos de vosotros tienen verde Otros en rojo O que las que están ahí rivas Tienen un color Luego otro Podemos aplicar con unos leicos O con unos globos Hacer unos dibujos en la masa Y también podemos trabajar por zonas Esto va a ser el wow effect Del Eurovision El 18 de mayo En Televisión Española Si lo queréis ver ¿Siguimos? Los factores Entonces Es muy difícil luchar A nivel tecnológico Con el día a día Porque ahora mismo Tú tienes un iPad Un iPhone Y seguro que en casa Tienes un montón de juguetes más Ahora mismo Yo tengo un proyector Full HD Un micrófono con cable Y una pantalla de 4x3 Es decir que ya vas más avanzada Que dentro Entonces La imagen está omnipresente Pero Hay que luchar Contra los avances individuales Dentro de un grupo colectivo Digamos Entonces Los medias Cada vez Se mezclan Lo que era Los carteles de la calle Ahora te venden Facebook Twitter Social media Está todo vinculado Cuando hacemos eventos Casi importa más Estar en Facebook Que el propio público De la calle Todo eso se está mezclando Porque se busca interactividad Se busca difusión Y entonces Hay mucha mezcla Entre los repertorios Pero nosotros Hemos decidido A pesar de todo Intentar definir El entorno Escuchar al cliente Ayudarle a Realizar Un Brief Y definir una necesidad Y a raíz de esto Ver cómo podemos aportar Una experiencia sensorial Esto es otro tipo de interactivo Que veremos ahora De ver en el vídeo Lo que queremos Así a través de estos slides Mostraros que no hay límites Porque finalmente En estos ejemplos Podemos tener Uno o varios bailarines Pueden estar en el suelo Pueden estar en la pared Pueden estar colgado Boca arriba Podemos tener pantallas En varios sitios Y luego Quien dice Mezclar realidad El bailarín Con virtualidad Un vídeo Habrá un mundo De posibilidades Muy Muy grande Ahora Las tendencias Lo que os decía Un poco Anteriormente Si puede buscar Usar la tecnología Como ahora mismo Estamos instalando Unos hologramas Uno de seres transparentes Que podéis ver a la salida Ha costado un poco Acreditar el coche Lo pongo Lo veis Realmente se ha puesto La tecnología Se ha quedado impacto Eso es lo que es De algún modo El 80% De los casos A nosotros Lo que nos gusta más Es realmente esto Una definición Un objetivo Cuando trabajamos Conjuntamente Con gente de marketing O de branding O que Realmente la definición Está hecha Para que las cosas Vayan a provocar Algo Que se pueda luego Buscar un resultado Que se pueda medir Y comparar Que no sea Poner tecnología En sí Sino Que la tecnología Nos sirva Para realmente El acuagrafico Que los enseñantes Que eran En forma circular Ahora lo están viendo En forma lineal ¿Cómo hacer el proyecto Perfecto? Lo que es Hoy en día Un poco complicado Pero el sueño De todos los que estamos Involucrados Nos gustaría Tener los objetivos Bien definidos Tener tiempo Para hacer pruebas Buscar un panel De contenidos Y tener tiempo De presentarlo Al cliente Y hacer un intercambio Para luego Tomar una decisión La perfecta Integración técnica Eso para nosotros Es bastante importante Tenemos soluciones Que amuntan muchísimo Por ejemplo Cuando trabajamos con agua Tenemos que Podemos montarlo aquí Perfectamente Pero montar un embalse De madera Con unas escuadras de metal Con muchas superficies De lonas Para no inundar El matadero Y todo esto Luego hay un truce Encima Tenemos un generador Decamos que la técnica Se hace bastante pesada Que buscamos siempre Que la huella técnica Sea discreta Entonces Se puede esconder Con cartón Se puede esconder Con flores O se puede pensar Cuáles son las soluciones Para que al fin y al cabo No estemos montando Un circo técnico Muy feo Para llegar a Un frame visual Interesante Y sobre todo Por favor Si tenemos La posibilidad De compartir proyectos El tiempo El tiempo Es muy sabio El tiempo Ahora a mí me choca Ver que en tiempos de crisis Donde no hay dinero Se aprieta el tiempo Porque con menos tiempo Todo es más caro A partir de logística Hoteles Reunirse Lo que sea Sale más complicado Si hay tiempo Si hay tiempo El tiempo permite Hacer realmente Todas esas fases De forma correcta Hologramas que veréis A la salida De forma de pirámide Volvemos una atrás Perdón Aquí hablamos Un poco De cómo La gente nos dice Pero cómo lo hacéis Para estar al día De estas cosas El otro día Vino un cliente a la nave Le enseñamos la pantalla de niebla Y nos dijo Esto es lo más Es lo último No, no, no Esto lo hemos montado En la Escuela de Zaragoza Y esto empezó en 2005 Lo último Os decimos Si queréis Cómo hacerlo Pues es lo que están Diciendo hoy Ir a conferencias Ir a ferias profesionales O cosas que están Haciendo muy interesantes A mí me gusta mucho En países del norte Como Finlandia Es al final De los cursos En los proyectos universitarios Los ingenieros En distintos áreas Presentan proyectos A gente del público Que se inscribe libremente Incluso hay En la pantalla de niebla Por ejemplo La pantalla de niebla Que es Lo que hacemos Es transformar el agua En el vapor de agua Pero en unas partículas Tan finas Que seco al tacto Esto se encapsula Entre dos capas de aire Para hacer una lámina Entonces lo que visualiza Es como una partícula de agua Pero está formado por niebla Entonces que conseguimos Que la gente pueda atravesarlo Porque no moja Lo hemos montado En Gran Hermano Entonces Este proyecto No era una pantalla Al inicial El proyecto universitario Era el flujo laminar de aire Y el ingeniero universitario Lo que hizo Fue una caja de zapatos Con muchas pajitas De la Coca-Cola Todas ordenadas Con unas líneas De ventiladores de PC Y él dijo Si yo soplo O muevo cualquier aire Normalmente va de forma Desorganizada Pero con esto He conseguido Organizar el aire Por capas Desde ahí Ha nacido una empresa Que a lo mejor Factura 3 millones de euros Al año Entonces Buscamos Estar al día A vigilar A través de todas Las fuentes Que se ocurran Buscamos partners Porque también Encontrar una tecnología Es una cosa Encontrar un partner Tecnológico Fiable Es otra A nivel De muchos temas A nivel de La comunicación La documentación técnica Los precios también Los plazos La calidad de servicio Hago un pequeño paréntesis En China Está todo De hecho Esto Está fabricado en China ¿Qué pasa? Que está controlado Por un laboratorio Creativo Tecnológico Que está en Montreal Entonces Ellos sí que han tomado La pena De ir a China Buscar una serie De proveedores Hacer una idea De asemblaje Hacer las certificaciones Y todo esto Porque si yo voy a China Ahora y lo busco Lo que voy a encontrar Va a ser un desastre Esto solicita Muchísima energía Y como hemos dicho Muchas veces Hay poco tiempo Para los proyectos Mucho más interesante Pagar un poquito más Para un servicio Ya establecido Comprobado Documentado Que ir a la aventura A China Muchas veces En la proyección Investigación y desarrollo Abandonamos ideas También No sé si conocéis Las impresoras de 3D Que podemos tener ahora Con unos sistemas de arduino Que nos permiten Crear piezas O unos muñequitos Que va con una inyección De silicona Y el aparato Va poniendo silicona En pilas Hasta crear un objeto Nosotros hemos tenido La idea Hace un par de años Es decir En un evento como este Todos cuando llegáis Os esperamos con un kinet Le damos a un botón Y cuando sabéis Tenéis una figurita De vuestra Que pone Sinkshower abajo Que está hecho con silicona Con la impresora 3D A todo el mundo Le gustó la idea Solo que empezamos a hacer números Y teníamos que tener Una máquina por persona Porque te hagan dos horas Y media Y sacar el molde Entonces Significa que media nave Teníamos impresoras Para que al final Cada uno salga Con un muñequito De 5 centímetros Para esto Hay veces Hay que filtrar Límites de costes Muchas veces Nos piden Cosas que costan Una barbaridad No lo siguiente Hacemos instalaciones Solo gráficas Como la que veis A un tamaño mínimo Nos lo han pedido En tamaño gigante Cuando hablamos De hacer Lo más grande del mundo En exterior Con unos materiales Que están difíciles De reunir Que suponen Unos equipos técnicos Muy complejos Pues fácilmente Podemos subir A 300.000 500.000 O un millón de euros Ahora mismo En España No se nos ha presentado La solidez financiera Para un proyecto De esta envergadura Entonces muchas veces En el brief Es importante No solamente Definir el objetivo Sino también Definir la capacidad El La polivalencia Esto es muy interesante Cuando Instalas una tecnología En un espacio Para un momento determinado Una vez que está Directa la tecnología Sería interesante Buscar cómo Darle versatilidad Para Amortizar O aprovechar El gasto O para enriquecer La experiencia Que me dan 5 minutos La parte de mi Black Que os decía Antes Este tema La integración Cuando más Podáis Integrar la tecnología Con otros aspectos Más enriquecedora Va a ser la experiencia Como Es así que avanzamos Básicamente Porque Lo mismo que os decía Antes con el carnicero Si viene un bailarín De gran nivel O gran conocimiento Mejor dicho O un bailarín Con entusiasmo Y con curiosidad El mismo va a decir Ah ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos lo otro? Y ahí crecemos juntos Crear una experiencia Interesante para el público Interesante para las personas Involucradas Porque os podéis decir Una cosa A nosotros Nos fastidia mucho Hacer siempre la misma cosa Entonces buscamos siempre Enriquecer la experiencia Final para el usuario Y también Como participantes Nuestros El holostakes Ese es muy interesante Lo que hacemos Es usar Hoy En 2013 Y bueno Hace 4 o 5 años Que trabajamos con eso Una técnica Que se inventó En 1855 Por el Dr. Pepper Y la técnica Se llamaba Pepper's Ghost Él lo que hacía Era escenarios de teatro Con un espejo A 45 grados Y hacía aparecer Y desaparecer objetos Sin que nadie Vea cómo Entonces Esta técnica Hoy usado Lo que hacemos es Dentro de un espacio O un escenario Tenemos un ponente Que estáis viendo ahí O en este caso Un músico Que se mezclan Con imágenes virtuales Que parecen Sustendidas en el aire Hay varias formas De hacerlo Pero lo que nosotros Llamamos holograma Es trabajar con un prisme Reflectante A 45 grados Que reflejará Una imagen Que está En la parte superior O inferior El principio Nuestro Que hemos un poco Hablado Este De la izquierda Es lo que Hubimos Porque pensamos Que no podemos Realizar Porque seguramente Aquí hay personas Que tienen un móvil Mejor que el mío Un ordenador Mejor que el mío Una tele Mejor que la vida Y a diario Yo me paseo Por Gran Vía Y veo pantallas Por todos lados No hay ninguna Realmente Que mirar En la atención A cambio Hemos buscado Ser distintos Que original Y trabajar Con otros tipos De soportes Si tenéis Esta sensibilidad De decir No vamos a trabajar Con una pantalla plana No vamos a trabajar Con un plasma No vamos a trabajar Con una pantalla De proyección Hay mil y unas soluciones Aquí hemos citado Algunas Son las que trabajamos Con frecuencia Si pueden ver En nuestro web O nuestro showroom Y si pueden crear Sobre todo No abandonéis la idea Que se pueda crear Este es un vídeo Me parece Este es el vídeo Un poco Que resume Todos los que habéis visto Pues Una piscina Con pelotas de ping pong Para proyectar vídeo Hace años Que nos estábamos Comiendo la cabeza Para poner Unas pantallas De leds IP67 Flotando encima De la piscina Y aquí le hemos dicho Pues vamos a lanzar Unas pelotas de ping pong Y ya tenemos nuestras pantallas Esa es una mesa De leds IP67 Que hemos fabricado Para un evento Que había muchas personas Y un solo DJ Que no se veía En la plaza Montjuic Es eso Calcuta Recientemente Entran 6 En un evento de críquet Entramos Por yendo Con 10 voluntarios Por bola En unas esferas De 6 metros De diámetro Y las ponemos En unas ubicaciones Bien determinadas Y hacemos Proyección de vídeo Encima Ese es un globo de ello De 6 metros 60 De diámetro Que colgamos Una bailarina De abajo Para que vuele Y que pueda volar Encima vuestro Tocarnos las manos O serviros champán O hacer un espectáculo Bastante acuático ¿Qué hacemos muchas veces? Como lo tenemos que esconder En algún sitio Y que es bastante grande Pues aprovechamos Para proyectar vídeo Con pausa Porque eso es como Un pequeño sueño Ahí no se puede Vale Pues lo que habéis visto ahora Es el típico riesgo Del mundo de los renders Vale Nosotros manejamos esto Con mucha delicadeza En el mundo de los eventos Se hace un proyecto Y para que el cliente Lo vea Lo entienda Y lo compresa Es un render Entonces el render Es como una simulación De cómo va a quedar todo Yo he visto muchos renders Que la virtualidad Digamos Que lo que es la propuesta Queda Superior al evento A mí no me gusta Entonces Tenemos mucho cuidado Para hacer renders Muchas veces No hacemos render vídeos Para no vender la moto Entonces cuando lleguemos a esto Hubo la oportunidad De presentar un proyecto De inauguración Del año pasado De nuevo corte inglés De Castellana Que sabéis que ha comprado El hotel Que se quemó Y entonces Están haciendo una super torre Y se están identificando Como el centro comercial Más tecnológico Más puntero De Europa Entonces nosotros Lo hemos visto Que era Bastante céntrico Dentro de Madrid Que el corte inglés Tiene un color corporativo Muy interesante Y evidente Para todos El verde Y lo que hemos hecho Es poner Muchísima Muchísima luz No me acuerdo ahora Pero creo que eran Como 300.000 bayos Y 21 equipos Y 21 equipos de láser Para hacer un mapping láser Hemos subido El concepto Del mapping vídeo Que está bastante Listo Es complicado A estas alturas Me he gastado el tiempo Entonces vamos a hacer preguntas Si queréis Pero veréis Es muy interesante No ha salido el proyecto Se puede Que salga En el futuro Y la idea Era transformar El centro tecnológico De Madrid Con su color verde Haciendo una especie De efectos dinámicos Jugando con la fachada Y colores ¿Alguna pregunta? No hay preguntas Andrés ¿Alguna pregunta? Venga Time over Por segunda vez Vale De acuerdo Gracias Gracias